Daniel Eduardo Eres la mayor riqueza que puedo tener Eres el amor que busco y no puedo encontrar Eres la alegría del campo cuando ve llover Eres la mujer que mi corazón quiere amar Eres la mayor riqueza que puedo tener Le vivo pidiendo adiós por ti bella mujer Si supieras lo que pienso si te veo en mí Quisiera que te quedaras sola frente a mí Para poder besarte y dejar de sufrir Porque el día que te beses no te olvidarás de mí Porque el día que te beses mujer no te olvidarás de mí Porque el día que te beses mujer no te olvidarás de mí Eliana, Enrique y José Luis Los hijos de José Vázquez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la mayor riqueza que puedo tener Eres la ilusión de un niño, su sueño infantil Eres tú toda ternura, preciosa mujer Eres lo que yo anhelaba en mi edad juvenil Eres la mayor riqueza que puedo tener Le vivo pidiendo adiós por ti bella mujer Si supieras lo que siento al estar junto a ti Quisiera que te quedaras sola frente a mi Para poder besarte y dejar de sufrir Porque el día que te beses no te olvidaras de mi Porque el día que te beses mujer no te olvidaras de mi Alina y Jorge Antonio con cariño Porque el día que te beses mujer no te olvidaras de mi Porque el día que te beses mujer no te olvidaras de mi Porque el día que te beses mujer no te olvidaras de mi Porque el día que te beses mujer no te olvidaras de mi Porque el día que te beses mujer no te olvidaras de mi